Nos fuimos por tanto tiempo, que se siente raro estar de vuelta. Ay, me alegra mucho volver a... ¿Casa? ¿Esto es Wonderwood? ¡Papá, háganse a un lado! ¡Aaah! ¡Oh, Sprint! Debemos ver a ambos lados antes de cruzar estas calles. Es muy peligroso. Estos edificios son increíbles, pero... ¿Alguien sabe dónde está nuestra casa? No, es difícil concentrarse con tantos sonidos nuevos por aquí. ¿Qué le pasó a Wonderwood? No creo que esto siga siendo Wonderwood. Pero... ¿Nuestro hogar no está? Pero... ¿Dónde dormiremos? ¿Qué comeremos? Nos los arreglaremos. Acabamos de llegar. Solo estén alerta y sean optimistas. No asustarse sería más fácil. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Lo siento mucho! Gracias, pero eso no fue tu culpa. Somos nuevas en la ciudad y no tengo idea de dónde estoy. ¡Oh! ¡Debe ser terrible! ¡Oh! ¡Hola! Soy Danes Adin. Ellos son Sprint, Briebony, Twink, Felicity Pops y Flink. ¡Soy Beckerbony! Él es mi gran amigo, Love. Y ellas son nuestras amigas, Prita Parakit y Flutter. ¿Acaban de llegar? ¿Eh? Les damos la bienvenida a Ciudad Wonderwood. ¡Bienvenidas! Bueno, veamos. Parece que vienen del campo, ¿no? Nosotras también venimos del campo. Cuéntenme, ¿de dónde son todas? Pues ese es el punto. Verán, somos de Wonderwood. Pero del viejo Wonderwood, antes de todo esto. ¿Quién construyó la ciudad? ¿De dónde son todos los Enchantimals? A Prita le encanta contar la historia, así que dejaré que lo haga. Ay, gracias, Becker. ¿Alguna vez han ido a Royal Isles? ¡Claro! Conocimos a la Reina Daviana. ¡Entonces la ciudad podría existir gracias a ustedes! ¿Por qué lo dices? Lo que pasa en Royal Isle impone modas para todos los reinos de los Enchantimals. Hace unas semanas, se supo que un heroico grupo de Enchantimals de Wonderwood había salvado a la Reina Daviana de un gran peligro. Los Enchantimals también escucharon que Wonderwood era un lugar donde todos se cuidan y los sueños se cumplen. Uno por uno, los Enchantimals de todos lados llegaron a Wonderwood y todos trajeron su propia chispa con ellos. ¿Su chispa? ¿Es como un encantamiento? Para nada. Tu chispa en realidad es la cosa que más disfrutas hacer en el mundo entero. Cuando dejas que tu chispa brille, esa luz toca a todos los que te rodean. Y así es como surgió la ciudad. Nuestra chispa nos inspira a hacer de la ciudad un lugar mejor cada día. De hecho, hay un día dedicado a celebrar la chispa de todos. Y será justo en unos días. La gran fiesta de Ciudad Wonderwood tienen que venir. Les presentaré a todo el mundo. Gracias. Nos encantan las fiestas. Pero, ah... Ahora nos interesa más lo básico, como, ah... ¿Dónde viviremos? Encontrar un departamento en la ciudad puede ser difícil. Tener contactos es importante, ¿saben? Por suerte, me conocen. Hay uno disponible cerca de donde yo vivo. ¿En serio? ¡Gracias! ¡Te seguimos! Ah, esto no parece una casa. Es más como una cafetería alta. La cafetería está en este piso. Allá arriba hay departamentos. ¡Vamos a verlos! Incluso hay una entrada especial para los amigos. ¡Este lugar es genial! La sala y la cocina. Refrigerador, lavabo, cada una tendrá su habitación. ¡Yay! Pero solo hay un baño. Así es en la ciudad. ¿Y? ¿Qué te parece, Felicity? ¡Ay! ¡Nos quedaremos! En ese caso, avisaré a la gerencia y las dejaré descansar. Mi amiga Palmer vive allá arriba. Si quieren algo, suban. Flutter y yo hablaremos en un evento sobre aumentar la confianza. ¡Ya nos vamos! Y, ah, queremos contarles a todos sobre nuestras nuevas amigas del viejo Wonderwood. ¡Bienvenidas! Es muy amable. Nunca había conocido a nadie que hablara tan rápido. Tal vez hablaré su chispa, ¿no creen? ¡Va a hablar en un evento! Me pregunto cuál será nuestra chispa. ¡No se me ocurre! A mí tampoco. ¡Guau! ¿En una ciudad hecha con chispas? ¿Somos las únicas criaturas que no sabemos cuál es la nuestra? Debemos averiguarlo antes de la gran fiesta. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Becker! Prita me dijo que se quedarán aquí. ¿Cómo se han sentido? Creo que estamos algo abrumadas. Es muy comprensible. Sé lo que este lugar necesita. ¿Algo de aire fresco? Abriré la ventana. No, gracias. Ya lo intentamos. Si abrimos la ventana, entrará el ruido de la ciudad. Es difícil pensar con ese escándalo. Ah, sí. El ruido también me molestaba al principio, pero creo que ya me acostumbré. Pero, ¿cómo? Si eres una coneja de campo, ¿te pusiste algodón en las orejas? No, claro que no. Un día, dejé de pensar en el ruido como ruido. Y entonces, lo escuché como una canción que cantaba la ciudad sobre la vida, la comunidad y las chispas. Entonces, ¿te engañaste a ti misma para pensar que el ruido era música? No, no me engañé. Solo lo escuché de una forma diferente. Hablando de escuchar, mi estómago dice que está vacío. ¿Dónde podemos conseguir comida por aquí? La fruta y la verdura crecían por todo el viejo Wonderwood. Tengo algo perfecto para ayudarlas a sentirse mejor. Vengan. Es hora de irnos, Lob. Flick y Twistan han estado jugando esta partida por un rato. Parece que están por terminar. Si quieren probar la vida del campo en la gran ciudad, vengan al mercado del granjero. ¿Dónde consiguen estas frutas y verduras? No vi ninguna creciendo cuando estábamos en el parque. Bueno, Lob y yo hicimos un jardín en la azotea y ahora tenemos toda una red de amigos que tienen jardines donde cultivan alimentos para toda la ciudad. Miren, Lob y yo preparamos una canasta de bienvenida. Miren, es como dijo Prita. Cuando dejas que tu chispa brille, esa luz toca a todos los que te rodean. ¿Alguien más oye música? Creo que sí. ¿Es la canción de la ciudad? Si lo es, me gusta. ¿Saben? Extraño al viejo Wonderwood, pero el nuevo me está agradando. Esto debería bastar para sus primeros días en la ciudad. ¡Te salieron chispas! ¡Sprint! ¡Tienes que venir a ver! ¿Sprint? Espero que hayan disfrutado comiendo todos esos pastelillos. Lob, mañana vas a despertarte muy temprano para que hagas tantos como te comiste. ¿De acuerdo? No, 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 no. ¡Guau! ¡Mírenos! Apenas llegamos a la ciudad y ya tenemos amigas, un departamento y cosas del mercado del granjero. Lo estamos haciendo bien. ¿Te digo algo? Es cierto. Me hace sentir culpable. ¿Por qué? Yo quisiera que hubiera un poco más del viejo Wonderwood en la nueva ciudad. Bueno, traigamos algo del viejo Wonderwood a este lugar. Con esto. Ah, ¿con una semilla? Había muchos manzanos en nuestro Wonderwood. Traigamos uno de vuelta. Bueno, está plantada. Ahora hay que esperar unas cuantas semanas para que crezca. Oh, podríamos encantarlo. No importa qué más cambie. ¡El cariño lo es todo para nosotros! ¡Wow! ¿Nos salieron chispas? ¡Tal vez por un segundo! Pero, ¿qué lo causó? ¿Plantar el árbol? No lo sé. Pero podemos hacer algo mejor que brillar un segundo. Tal vez la mejor manera de descubrir más sobre la situación de nuestra chispa es investigar sobre la chispa de otros enchantimals. Pues, hagamos nuevos amigos. Sí, pero mañana. Ahora hay que volver al departamento, cenar algo y dormir hasta que queramos despertar por la mañana. Miren, ellos ya se adelantaron. Puedes descansar de esos pastelillos en una cama, Flick. Vamos a casa.